¿La experiencia? ¿Cómo te ha tratado la ciudad? No, 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 yo soy tuyo, yo soy de acá, yo soy de Viedma, mi nombre es Ángel Azaroff, soy de acá. Los nuevos son los que vamos a ir presentando dentro de un ratito, y ciudad, si tenemos que pensar a 40 años cuando vine, maravillosamente bien, extraordinario. Sí, justamente porque sos nativo de acá, ¿cómo has vivido toda la experiencia? Bien, bien, no, 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 muy bien, muy bien, muy bien, con mucho trabajo, a mí la comarca me ha regalado un montón de cosas buenas, así que si tendría que quejarme sería malo, entonces puedo asegurar que soy una persona agradecida a la comarca de Viedma y Patagonia. ¿Y cómo los recibís a ellos? Bueno, a ver, todos estos chicos, yo creo que no siendo Guillermo Marín, tanto el pampeano como el de la línea azul, le han cambiado el chupete escuchando Cocina Chacra, ¿no? Entonces los he recibido en la vida, y hoy la alegría de que estén con nosotros, hoy la alegría de verlo a Juan Cruz Ollier, ¿no es cierto?, que ustedes lo van a escuchar cantar, lo van a escuchar improvisar, Juan Cruz, aparte de ser un gran payador, Dios lo hizo poeta, y ahí la cosa cambia, hay muchísimo, no son muchos los payadores poetas que hay, yo te podría nombrar José Silvio Curbelo, te podría nombrar un chico que quiero muchísimo, de San Vicente, el David Ocar, y me dio como que al llegar a Juan Cruz Ollier, en poesía, como payadores, hay otros y muy buenos, excelentes, pero encontrar la poesía, esa que te hace pensar de dónde sacó estas cosas, que te hace soñar, eso que vos lo escuchás, y a medianoche es como que te despertás con esas décimas improvisadas, y dices, qué bueno lo que escuché, ese es Juan Cruz Ollier, y Raúl Honorio es un chico que sí, él sabe de mí, yo lo descubrí hace muy poco, porque a través de este encuentro payadores, cuando el Rafita Guerao me dijo que venía, estaba ansioso por conocerlo, porque cuando me preguntó Ricardo Carlovich, en una nota que me hizo, qué traen los payadores cuando vienen, y bueno, qué traen los payadores, traen su lugar, traen su tierra, Raúl tiene que hablarnos de las veraneadas, Raúl tiene que hablarnos de sus pastitos, Raúl tiene que hablarnos de esas cumbres nevadas, que anoche pasamos un tema, justamente que hablaba de esas cuestiones, y Juan Cruz Ollier, Juan Cruz Ollier tiene que hablarnos de todas esas cosas maravillosas, culturales, que hay en La Pampa, y el que tiene una ventaja grande, porque es nuestro, es Guillermo Marín, Guillermo Marín, el payador de los Montes, bueno, yo lo vine a ser payador a Guillermo Marín, pero Guillermo es tan parejo, que si le pones una música de tango, canta un tango como el mejor, entonces Guillermo es todo eso, Guillermo es todo nuestro, y nosotros estamos orgullosos de que sea nuestro. Bueno, entonces vamos a seguir preguntándole, bueno, ¿cómo ha sido la experiencia? Buenas noches. ¿Qué tal? De volver otra vez a la comarca ha sido muy linda, porque yo me crié aquí, he andado vendiendo diario, ilustrando gotas, he trabajado en distintos rubros, me crié, soy nativo del Chubu, hoy estoy de vuelta allá en mi tierra, y volver aquí a la comarca me hace sentir feliz, porque vuelvo un poco a la niñez, vuelvo a encontrar mis amigos, que ya están crecidos en edad y demás, y como que para mí no han pasado las años, yo los veo a ellos más agregentados, yo no, porque yo me cuido mucho. Decían que te ponía un poco de música, y bueno, te ponías nostálgico, ¿qué sentís en cuanto a las emociones? Lo que pasa es que cada paso que uno da en la vida, es una emoción distinta, si tiene la capacidad de observar, entonces no importa el lugar, no importa el escenario, si tiene la capacidad de observar, es una emoción. A veces ponemos cosas muy cerca, en estos tiempos de la tecnología, acercamos cosas, y no nos da la posibilidad esa de emocionarnos, a cada paso. Entonces, volver a esto, y volver con el canto payador, porque es donde está la creatividad, la vivencia, lo que uno ha conocido, lo que ha palpado con las manos, los sentimientos que pueda, llenar a uno el alma, por un amigo, por una hermana, por una novia, por lo que fuera, el canto del payador tiene eso. y es un presagio a un montón de cosas, de emociones, que el que está observando y está escuchando, puede tomar para sí. O sea, que es, no tengo una definición, para lo que es el canto, y lo que uno siente. Y el que está escuchando, y el que está por escuchar, ¿qué vamos a encontrar hoy? Y bueno, como decía Guillermo, cada espectador que viene a escuchar al payador, yo creo que también debe, un ratito, si quiere llevar algo de ese mensaje, abrir las puertas del pensamiento. Y está en el payador, también, que es un comunicador, que transmite, y a veces a mí me ha quedado, muy resonante en la mente, de saber de dónde vengo, y saber de dónde voy. Y yo creo que ese análisis, un día, con Guillermito Marín, veniendo del sur, me hizo analizar eso, saber de dónde voy. Y yo creo que el payador va, a golpearle la puerta del pensamiento de la sociedad, de la humanidad. Y también quiere representarlo, obviamente, en sus payadas, todas sus vivencias, sus experiencias, lo que sienten. Claro que sí, claro que sí. Pero también para el payador, no existe frontera, uno nace en un lugar, donde le toca nacer, en el caso mío, vengo de la estepa, de escoriales, de ranchos, con techos de monte, de un paraje muy chiquito, muy desconocido, como es Ojos de Agua, y que tiene, en el contorno, paraje, que también son desconocidos, y bueno, de ahí, de esa, yo creo que ha sido, un libro para mí, donde, donde he encontrado poesía, que hoy se me, me hicieron canto. Y uno, este, yo siempre digo, yo soy de Ojos de Agua, nací en los escoriales, pero, me adotó el camino, y aquí voy caminando. Bueno, y terminamos acá con, bueno, uno de los últimos protagonistas, ¿qué vamos a poder encontrar hoy? Bueno, como decían los compañeros, encontrar, eh, un grupo de, de, de personas, que, que están tratando, en este momento, de, de la humanidad, donde todo está escrito, eh, tratando de improvisar, y de volver a encontrar la magia, en lo espontáneo. eh, yo siempre digo que por ahí un discurso nos molesta tanto, porque ya sabemos lo que va a decir, aparte porque está escrito, eh, pero cuando una persona está improvisando, así sea una sonrisa improvisada, un acto espontáneo, nos llena de magia. Entonces, creo que los payadores somos enamorados de esa magia, unos buscadores continuos, porque a veces la encontramos y a veces no, eh, pero somos eso. Y entonces las personas que, que hoy se acercan a este encuentro payadores, eh, creo que están, eh, van a ver a esos buscadores de la magia. Justamente, bueno, nos pidieron de que nos salgan para la sorpresa de la gente, entonces, todo también, creo yo, de parte del público, es como una incertidumbre y a su vez una emoción por verlos. Exactamente, había una, una cuarteta de un poeta cubano que se me vino a la mente ahora que decía, no provoca aburrimiento, el payador espontáneo que está mostrando a diario un diario descubrimiento. Entonces, claro, justamente, es a diario el descubrimiento que, que el, que el, que el poeta está encontrando, eh, y la, la gente del público, la gente que sigue a los payadores, que conoce a los payadores, sabe eso, sabe que, que todos los días lo puede ver, eh, lograr, eh, la idea, encontrarla, o lo puede ver fracasar también. Y esa es la parte de la pelea que ellos hacen con nosotros. Hoy me toca a mí con un, con un, con un compañero, con un colega que yo hasta el momento no sabía. Entonces, eh, puede que una payada yo, yo haya podido encontrar la idea y él no. Y ahora sí, ahora se hace al revés. Entonces, esa pelea lírica, esa pelea amistosa, eh, que hacemos arriba del escenario, eh, es lo que, lo que la gente que conoce al payador viene a buscar. Y a su vez compartir con los amigos, con los compañeros, y también sentir esa cercanía a través de la música. Exacto, eh, hoy lo, hoy lo dijimos reiteradas veces y, y no nos cansamos de decir todo lo mismo que, que la familia que se genera para los payadores, la familia misma de los payadores, eh, que ya empezamos a querer, por ahí, la, la, los hijos de nuestros compañeros, las parejas de nuestros compañeros, que ya son parte de nuestra familia y ya le preguntamos por los hijos, cómo andan, o, o, nos comunicamos con los hijos si le falta un libro, si empieza a improvisar, ya estamos todos expectantes de, se me viene a la mente de Luis Hernández, que, que sus hijos, eh, uno empieza a ser payador, y el otro, eh, está con la, con la guitarra. ...su camino, a ver si, si necesita algo, si, si, si improvisó de vuelta, cómo le fue en la payada. Entonces, eso nos hace familia. Eh... ...disfrutar, estamos a nada de salir ya. Bueno, muchas gracias. Bueno, entonces seguimos a nada, nada más y nada menos que, minutitos ya está por arrancar, ya tienen que salir los payadores, y bueno, los invitamos todos al Centro Municipal de Cultura, ya la gente está acá afuera para verlos y para seguir. Volvemos a estudios con mi compañera Maricruz. Bueno, buenísimo Fanny, muchísimas gracias. gracias, ahí la veíamos a Fanny González y a Matías Noriega haciendo este móvil en vivo desde el Centro Municipal de Cultura, en este encuentro de payadores que ya está a punto de comenzar, estaba previsto para las 21 horas, y escuchando a sus protagonistas, ¿no? y cómo, bueno, esta destreza, ¿no? este arte de la improvisación, del contar historias, de, como, como escuchábamos, ¿no? de traerlas las vivencias, sus lugares, así que, bueno, es sumamente interesante lo que estábamos viendo allí, el móvil en vivo, ahí vemos la gente que está esperando para que comience este encuentro de payadores en el Centro Municipal de Cultura. Muchísimas gracias, Fanny y Mati, por este móvil en vivo. Y de esta manera, estamos llegando al final de este encuentro informativo, informativo de día viernes, pero antes de despedirnos, tenemos que ver el clima, cómo va a estar el fin de semana, ya las temperaturas son bajas, 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 está muy, pero muy fresco el tiempo, la temperatura actual es de 5 grados 6 décimas, la humedad del 84%, el viento del norte a 5 kilómetros por hora, y está el cielo despejado. Mañana, sábado, ¿cómo va a estar? Sábado, 11 grados de máxima, menos 1 de mínima, viento del sector sureste de 32 a 41 kilómetros por hora, una jornada ventosa, y también llega la lluvia nuevamente a la comarca, clima plenamente invernal. El domingo, a ver cómo va a estar el domingo, domingo, 8 grados de máxima, 2 de mínima, viento del sector sur de 32 a 41 kilómetros por hora, sigue el viento, y sigue la lluvia, bueno, va a ser un fin de semana para estar adentro, para buscar los ratos, ¿no?, de dispersión de esa lluvia, para poder salir un poquito, hay varias actividades, una de ellas la que escuchábamos recién, en el Centro Municipal de Cultura, a las 17 horas, con el espectáculo circense, con entrada libre y gratuita.